Hola, mi nombre es Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver los servicios en Android. Los objetivos que vamos a cubrir son introducir el concepto de servicios en Android, enumerar las diferentes funciones que tienen los servicios y describir el ciclo de vida de un servicio. Una aplicación en Android puede tener cuatro tipos de componentes diferentes. El más importante son las actividades, que digamos permite crear las diferentes pantallas por donde va pasando el usuario a medida que va ejecutando la aplicación. También disponemos de receptores de anuncios que van a reaccionar ante ciertos mensajes enviados por el sistema, como por ejemplo la batería está baja o ha llegado un SMS. También podemos definir lo que son los proveedores de contenidos o content providers, que su finalidad es contener una serie de datos que pueden ser compartidas con otras aplicaciones. Finalmente tenemos los servicios que va a ser un poco el objeto de estudio de esta presentación. ¿Cuándo nos interesa definir un servicio? Pues cuando vamos a querer una parte del código que queramos que se ejecute siempre en segundo plano y que no tenga ningún tipo de interacción con el usuario. Realmente en Android los servicios tienen una doble finalidad. La finalidad más importante va a ser poder ejecutar un componente en un segundo plano. Esto va a ser interesante cuando tenemos, por ejemplo, durante un largo periodo de tiempo que realizar algún tipo de acción y que queremos que incluso esta acción esté activa aun cuando cambiemos de actividades. Si realmente queremos algo que se ejecute en segundo plano dentro de una misma actividad no es imprescindible crear un servicio. Podemos crear un hilo de ejecución secundario para, digamos, ejecutar esta esta función. Sin embargo, si queremos algo persistente durante bastante tiempo y que esté ejecutándose aunque cambiemos de actividad, lo que tenemos que hacer por supuesto es crear un servicio. Para crear un servicio de este tipo vamos a usar el método onStatService y indicaremos, digamos, que este servicio se ponga en marcha y permanezca de forma indefinida hasta que alguien, digamos, decida parar. Otra finalidad que tienen los servicios en Android es permitir que nuestra aplicación se pueda comunicar con otras aplicaciones. De manera que vamos a ofrecer ciertas funciones que desde otras aplicaciones van a poder ser, digamos, ejecutadas. Si queremos, digamos, utilizar un servicio para esta finalidad tenemos que inicializarlo mediante el método onStatService que permite establecer una conexión al servicio y además invocar alguno de los métodos que vamos a ofrecer. Muy bien, es muy importante tener en cuenta que cuando se ejecuta un servicio este se va a ejecutar en lo que es el hilo principal de la aplicación, el mismo hilo que se utiliza para las actividades. Por lo tanto, un servicio, si necesita un uso intensivo de la CPU o va a llamar a alguna función que pueda quedar bloqueada, no es desde luego recomendable hacerlo desde este hilo, desde el hilo principal. En estos casos, igual como hacíamos con las actividades, va a resultar interesante lanzar otro hilo, un hilo secundario para realizar estas tareas. También puede ser interesante, de alguna manera, utilizar la clase IntentService que permite lanzar un servicio en su propio hilo, en un hilo diferente al del hilo principal. De esta manera, aunque este hilo quede bloqueado, no bloqueará, digamos, lo que es el interfaz con el usuario. Resulta importante tener claro el ciclo de vida de un servicio y este va a variar según la finalidad que tenga el servicio. Si el servicio es creado mediante el método StartService, por lo tanto lo queremos simplemente para ejecución en segundo plano, simplemente van a haber tres métodos que vamos a poder utilizar en el ciclo de vida. El método onCreate, que es invocado para que hagamos las acciones necesarias para crear el servicio. El método onStart o onStartCommand, que será invocado cuando vaya ya a, digamos, querer que el servicio arranque. Realmente la diferencia en onStart y onStartCommand es que, digamos, onStartCommand es una versión más sofisticada que se introduce a partir del SDK 2.0 y tiene un poco más de control sobre cómo el, digamos, el sistema operativo va a interaccionar con el servicio. Pero en principio son equivalentes, no tendría sentido definir los dos. Una vez que se ha invocado este método ya estaremos en estado corriendo, estamos en ejecución y permaneceremos en este estado hasta que el servicio sea destruido. En ese caso se nos llamará el método onDestroyed. En el caso de crear un servicio para permitir la comunicación con otras aplicaciones, en ese caso se nos llamará mediante binService y el número de funciones de ciclo de vida es mayor. Tenemos onCreate igual que antes, pero ahora tenemos el método onBin que será invocado cada vez que, digamos, una nueva aplicación se conecte a nuestro servicio, ¿vale? Estaremos entonces en estado conectado hasta que se desconecten y entonces se nos llamará el método onBin, onDumbin. Pasaremos a estado desconectado. Es posible que se produzcan nuevas conexiones, se nos llamará al método onReBin y finalmente cuando este servicio sea destruido se llamará al método onDestroyed. Muy bien, pues como conclusiones de esta presentación hemos descrito cuándo utilizar un servicio en Android, hemos visto que realmente tienen dos funciones claramente diferenciadas, ejecución en segundo plano y permitir la comunicación con otras aplicaciones y se ha insistido en que un servicio se va a ejecutar, digamos, en el hilo principal de nuestra aplicación. Por lo tanto, nunca hay que realizar acciones que bloqueen este hilo. Y finalmente se ha descrito el ciclo de vida de un servicio. Muchas gracias por vuestra atención.